El aire al Tachil Fuimos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Démosle like a Sergio Basile. Buenas noches. Ana Arevalo, saluditos. Buenas noches. Pasen una noche de paz y tranquilidad. Gracias por ver los videos de Sergio. Un canal de alegría y de bendición. Muy buenas noches. Démosle like para que lleguemos a los 200 likes. Yo ahorita le voy a dar mi like a don Sergio para que don Sergio llegue a la meta. Primero Dios, muy buenas noches. Abrazo a los que viven en el país y a los que están fuera. Un abrazo a la distancia, a todos. Muy buenas noches. Gracias, gracias Melanie. Gracias a todos los que han regalado esos likes. Saluditos pajaritos dijo Eber, saluditos Eber Aparicio. Melanie, gracias. Ahí están 202 likes, 202 likes. Así que gracias por esos 200 likes amigos, todos los conectados. Gracias por estar con todos en el vacío. Muy bien, a patinar. Como es el pajarito. Necesito que alguien me lleve de la mano porque yo no puedo patinar. Vaya don Charly, ya lo voy a llevar. Llévelo ya de la mano. Eso soy yo. Bueno, me despido. Buenas noches. Muchas bendiciones. Muchos likes para Sergio Basile. Y denle a la campanita y suscríbase. Muchos likes para él. Bendiciones a todos los suscriptores. Hasta mañana. Gracias, gracias. Fer dijo. Ahí está. Dijo. Mis 103 likes. Dijo Fer. Gracias. Chévere, chévere. Queremos llegar a los 1000 likes que queremos para este mes de diciembre que se cumplan en el canal de Sergio. Y que se suscriban. Y gracias por. Vamos para los 100.000. Para los 100.000 suscriptores. Claro. Así que queremos celebrar esa placa. Y lo vamos a celebrar. Claro que sí. Por supuesto. Ok. Adiós. Adiós. Adiós, amigos. ¡Va! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Eh! ¡Nuevo viene! ¡Bamos! ¡Bamos! ¿Qué es eso? Hola, hola. Yo soy la esposa de mi esposo que vende tomate y cebolla. Muchas gracias por la guayabera, me dijo él, que Dios los bendiga. Gracias, gracias. No lo he podido ver, él no lo he podido, como él se mantiene ya por Parque Libertad, no ha venido todavía. Anda vendiendo, pero me dijo que si lo viera yo a él, que le diera muchas gracias. Y si fueran, también me consigan, aunque sea una usadita, después otra, pero una amarilla y una celeste de la misma guayabera. Porfa, aunque sea usadita, para él. Gracias, gracias, Dios los va a bendecir mucho. Saluditos, Pati. Saluditos a Pati Martínez. Saluditos. ¿De dónde es la Pati Martínez usted? ¿Ah? ¿De dónde es la Pati Martínez? Ahí está la Pati Martínez. ¿De dónde es? Que yo tengo una prima que es Pati Martínez también. Pero no reside aquí. Ahí está la Pati Martínez. Ahí está. Vámonos. Ya es hora. Diez horas. Sí, 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 a las cinco. Sí, claro, 210 likes, gracias a todos. Pues las dejo porque voy a ir con Chihuahua para ir a vender todavía. ¿Cómo no? Pero más noches voy a bajar el morazán. No, hombre, donde puede ver, tal vez lo verá mi esposo. Él va a llegar. Sí, ahí va a llegar. Sí, ahí voy a ver si le hablo por dónde está, para que vaya a saludarlo. Ahí se queda por el cine Libertad, se queda. Un saludito muy especial para Mirna C y Lionel B. Niña Mirna C y Lionel B. Saluditos. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones para ellos. Gracias para toda la familia. Bendición. Muchísimas gracias. Bueno, saluditos, Pati Jaquimpur. Gracias, Pati, por apoyarnos siempre. Chayán, mandarle un saludo a Pati Jaquimpur, Chayán. Un saludo a Pati Jaquimpur. Si usted me dio así en esa facha, pues discúlpete. Pero fue algo duro para mí haber recibido un regalo y luego haber recreativo que me robaron. Cualquiera en mi caso podría haberse sentido así, pero por igual. Tengo que reflejar la alegría porque nosotros no podemos estar todo el tiempo pensando en lo material. Tenemos vida por delante. Tenemos gente que nos quiere alrededor. Tenemos gente que nos ayuda a seguir adelante y nos da ánimo y fuerza. Lo material se puede perder, pero se puede recuperar, pero la vida no. Gracias por esta cena que ustedes nos dieron. Gracias también agradezco a Mónica porque no me deja atrás y siempre me pone por el medio de ella. Gracias a todos ustedes y gracias a Sergio también, pues, que a pesar de que a veces yo me pongo raro por lo que me pasa, pues. Gracias también a Sergio porque no me abandona y siempre me pone por el medio de todo el grupo. Gracias y que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y me los dé, aunque me duele en mi corazón por lo que me pasó. Pero también me siento triste y alegre a la vez porque tengo a todo el grupo conmigo y a Sergio que me apoya. Gracias que Dios me los bendiga, un saludo a la distancia y que Dios me los tenga conmigo en sus hogares y me los dé paz y les llene de gozo y salud. Gracias por estar ahí en el canal de Bastil y apoyemos el canal, comparte el video, te quiero mucho. Gracias por haber compartido con nosotros esta cena de Friendsgiving, gracias. Gracias, gracias, ahí estamos, ¿verdad? Bueno, seguimos. Gracias. La mamá conmigo. Con todos los poderes mamá conmigo. Sí, con todos los poderes. Eso. Y gracias porque aquí tenemos a Dwayna Mónica aquí dictándolos, hayamos estado compartiendo con ella esta noche. Y denle en la idea, acerco yo vacío, porque vamos para Lodonville. Y creemos Dios, vamos a ganar. Los cien mil, ¿verdad? Los cien mil vamos a ganar. Vamos a celebrar algo grande. Vamos a celebrar algo grande. Eso. Y gracias por estar volviendo. Desde ya le damos la bienvenida a todos los que van a venir a El Salvador. Sí, le damos la bienvenida, que vengan. Aquí los esperamos con los brazos. Y a ver, Parísio dijo, ¿qué le pasó a Chayanne? Dijo, oye, no, pues ayer le robaron el celular, dice, ¿verdad? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a los escritores. Saluda a su esposo, dígale que lo quiero, dígale. Sí, vaya, está bien. Le mando un abrazo. No, y que tiene, pues. Y coma la cosa. No. Para que le permita. Saludes al esposo. Sí. Que quede claro. Y que, sí, sí, que tiene. Él siempre lo mira a usted. Vaya, ya ven. Ya ven, ya saben que estoy aquí con Basil. Eso. En un rato en el día estoy contigo. En la noche estoy con Basil. Ya ven, ya ven que los celos son malos, serios. Dice, la mamá dijo, ¿cómo no es la abuela? Dijo, Alexa, dijo, sepa. Sepa. Oscar Moreno dice, así que, Abraham. Abra, Abraham dijo, el salvador pronunciado dijo, vim, la S dijo. Vaya, pues, ¿verdad? Vaya, mi amor lindo. Gracias, gracias, bendiciones, le dan mucho like. Ay, gracias por las tortillas, está más ricas. Vaya, en otra vez voy a traer más tortillas. Esa, deliciosa, gracias. Quiere ir a ver a mi esposo, pues, no me conteste, tal vez lo vea otro momento ahí. Por, ahí, por el parque, por el parque, aquí, por el cine, enfrente. Ok, ok. Que ir a ver, güey. Bueno, 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 ahí estamos por el cine, vamos a ver, vamos a pasar por ahí. Sí, porque ahorita voy a comprar mi agua, voy. Ok, ok. Ay, Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. Buenas noches. Pan, 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 panadero. Pan, 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 pan. Me gustan las gorditas y también las flaquitas. Pan, 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 panadero. Pan, pan, panadero, me mantienen gordito. A mí me gustan las panaderas, porque siempre me mantienen gordito. Me dan pan con frijolitos. Y cremita. Yo no olvido el año nuevo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido el año nuevo el año nuevo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra nueva, una hueva blanca y una buena sella. Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido el año viejo otra vez. Pan, 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 pan. Ay, yo no olvido el año viejo. Ay, yo no olvido el año viejo. Ay, yo no olvido el año viejo que va. bueno, se les quiere a todos gracias, gracias, enormemente agradecido con todos ustedes, verdad también, si quieren también, mira el niño del tambor sí, cabal un saludito muy especial también para la niña Rosy Portillo, verdad niña Rosy, buenas noches saluditos, bendiciones también a Martita de allá de California, saluditos y a Martita, desde California muchas gracias por estar con nosotros buenas noches gracias también para Jessy Lozano saluditos Jessy, gracias porque en su momento siempre ha estado ahí siempre Jessy, verdad, muchas gracias agradecemos mucho por eso por esos aprecios que siempre tiene para nosotros Jessy, saluditos ¿qué les parece si llegamos a los 200 likes ya llegamos a 218 likes así es que gracias por esos likes y demás gracias buenas noches ok, buenas noches tenemos 200 dice 218 likes 218 aplausos fuertes gracias 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 me dieron 218 te tocó patina tenés que ir a patina que alegro son ah como son pásenle pásenle pajarito yo por detrás los voy a agarrar a todos yo por detrás los agarro a todos no hay problema de reversa mami de reversa gracias 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 está bonito eso está bonito lindo sí gracias 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 y que rico pajarito pero que rígido el triqui salud y agradecerle a todos 200 like porque nos regalaron 200 y falta más 18 218 y todos los demás que van a llegar vamos a matinar con él pues no sé cómo vamos a hacer pero vamos a ir donatelo sergio de chayán parece ese gorro dijo mandarle salud donatelo te manda salud salud desde aquí del pollo campero a la distancia perdónen que me hayan visto y no se siente cuando acabo de perder un regalo que le acaban de mandar para navidad pero a esa persona que me lo robó no le deseo ningún mal ya que Dios nos enseña a amar aún al enemigo y nos enseña a desearle bien a aquel que nos hace mal que Dios me los bendiga y me los guarde que Dios me los tenga bien de salud y le dé un buen descanso la triqui traca dijo la triqui rockstar dijo vos querés comer triqui traca chayán querés comer triqui traca ¿Usted todos los problemas los tiene atrapa? ¿Usted todos los problemas los tiene atrapa? los tengo allá los dejo y cuando vengo aquí a reírme ese es el problema que así dice ella pero no te falta te falta, no te falta va, deben de estar enojados mejor mándale un saludo a Mirna C mándale un saludo mejor saluditos a Mirna C de aquí del pollo campero eso, para que le quiten la cólera es que nadie tiene culpa de los que vienen a pasear los que bendiciones queremos bendiciones, ¿verdad? bendiciones y las personas que vienen aquí un abrazo y un beso desde allá los esperamos con los brazos abiertos yo voy a hablar eso no es malo ponerse bien triste aguitado no los problemas hay que dejarlos aparte ellos vienen a pasear hay que darle alegrías hay que darle bastante alegría porque ellos vienen de lejos no ver caras tristes ni aburridas van allá y vienen aquí y está pegado pero perdónenlo no saben lo que hacen si los celulares los da la esposa quiero ver contento dice Mirna C que le vaya bien oiga mire mirela dice saluditos a Sofía gracias gracias severa aparicio gracias que manda muchos saludos dijo y dice y dile a ti que traje de que donde está la guitarra dijo jajaja a la rocker star dijo buenas noches Alfredo R dijo bendiciones saluditos a todos gracias por estar siempre con el vacío chau y gracias chau Gracias.